Una fuente en el desierto Fue Jesús mi salvador Cuando sediento yo andaba En los placeres del mar Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Sin encontrar a un amigo Que me pudiera ayudar Bendito Samaritano Tú me llevaste al mesón Donde atendieron las quejas De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la fuente eterna Pecador atormentado Mira hoy mismo hacia la cruz Donde te espera el cordero Para darte la salud No desistáis su llamado Dale hoy tu corazón Él cambiará tu desierto En eterna salvación Bendito Samaritano Bendito Samaritano Tú me llevaste al mesón Bendito Samaritano Donde atendieron las quejas Pensarías De mi pobre corazón De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas del mar ¿Dónde bebí el agua fresca de la Fuente Eterna? ¿Dónde bebí el agua fresca de la Fuente Eterna? ¿Dónde bebí el agua fresca de la Fuente Eterna?